¿Qué es la vinícola de Guaybera de Duero? Facemos un vino, vinos blancos también, pero es muy poco porque en La Rioja no es una tradición muy importante y somos productores de cava en Cataluña y como te digo, recientemente adquirimos una vinícola de Guaybera de Duero que es la bodega nuestra que próximamente estará en Brasil de aquí a un mes o una cosa así. Vamos a tomar todos estos vinos que son de La Rioja y vamos a tomar un vino de Ribera de Duero. Este vino es un vino blanco, 100% diurno, que es Monasterio de San Prudencio. Monasterio de San Prudencio es una finca, un teguar que nosotros tenemos en Leza de Río Leza, que es donde entra la historia de mi familia. Después vamos a tomar un vino tempranillo, que es un vino joven, sin barrica, un vino muy joven, que es 100% tempranillo. Después nos vamos a ir a Ribera del Duero, que es otra región de Guioja, donde vamos a tomar un goble de 5 meses envejecido en barrica, también 100% tempranillo. De ahí vamos a pasar a Don Gomán, que es un clásico, es uno de los vinos más clásicos y de los primeros que trajimos aquí a Brasil. Y que es un vino que todo el mundo conoce y que es muy bien considerado, un vino siempre buen costo-beneficio, que 55% es Maceración Carbónica y 45% de Espalilla. Tiene dos uvas, 90% tempranillo y 10% de Graciano. Después vamos a pasar por un Crianza, un Crianza en Guioja, Marqués de Tomares Crianza 2012. Un vino que tiene 90% tempranillo, 7% de mazuelo y 3% de Graciano. Y es un vino con 14 meses de barrica francesa. Barrica francesa porque antes nosotros utilizábamos barrica americana y barrica francesa. Hoy en el Crianza estamos utilizando 100% barrica francesa. Vamos a pasar a un reserva 2009, que es un reserva que ya tiene 18 meses en barrica. Aquí misturamos barrica francesa y barrica americana. Y un mínimo de 24 meses en garrafa. También tiene tres uvas, aquí es 85% de tempranillo, 10% de Graciano y 5% de mazuelo. Y vamos a terminar con un vino, que es un vino de Rivera del Muero, que vamos a probar hoy por primera vez en Brasil. Que aún no está, que es un vino 20 meses, se llama Nuestro. Con 20 meses de barrica francesa, maloláctica en barrica. Y después, pues 24 meses de garrafa antes de salir al mercado, que es un coleita 2000. Procede de un viñedo, son viñedos de 90 años, proceden de un viñedo de 32 hectáreas. Y la característica es una característica típica de Rivera del Muero. La diferencia entre Gioja y Rivera del Muero es principalmente que Gioja tiene un ciclo vegetativo mucho más largo. Comienza a floración como un mes antes que, un mes y medio antes que Rivera del Muero. Y finaliza un poquito más tarde que en Rivera del Muero. Entonces, lo que hace es que en ese tiempo la concentración es mayor en Rivera del Muero que en Gioja.